Agradecidos por el pasado, comprometidos con el presente, caminamos hacia un futuro de esperanza. Campamento Juvenil Misionero, del 12 al 16 de julio, Ascensión de Guarayos. El sentido grande del día sábado, pero ¿qué han hecho después? Han cuidado demasiado, han aumentado cosas que no se puede encender fuego. Claro, ¿qué le ves? Encender fuego, un trabajo duro con un fiero y con una piedra de sacar las chispas. Claro, se entiende que hasta el día de hoy, ya no es el sábado, el día domingo, que no se debería hacer trabajos forzados. Tenemos el derecho también nosotros, que no debemos ser esclavos para estar libre. ¿Y libre para qué? En primer lugar. Libre para poder alabar, bendecir a Dios por el don de la vida, el don de la libertad que Él nos ha dado. ¿Cuál libertad? Pues de trabajos forzados. Pero, ¿cuál es la peor esclavitud? No son los trabajos. ¿Cuál es la peor esclavitud? La esclavitud del pecado del demonio, que nos instiga a pecar y así perder nuestra libertad de hijos de Dios. No está a nuestro costito. Y después nos damos cuenta que eso no es para nuestro bien. Lo mismo papás que descuidan de sus hijos, cometen un pecado. Pero también los papás y las abuelitas, que están mimando a sus nietitos como ídolos, tienen un pecado grave. Por tanto, descuidar como mimar es pecado. Amar. Amar también es exigir. Exigir de hacer el bien. No dejarse llevar por la flojera. No dejarse llevar por la mentira. Sino saber que nosotros, que somos hijos de Dios. Ustedes lo saben porque están aquí en la celebración de la Eucaristía. Nosotros no debemos guardar para nosotros, sino compartir estas reglas que son de vida y de libertad a todo el mundo. Todos tienen derecho de saber de Dios. De conocer el amor que Dios nos tiene. De su misericordia que tiene con nosotros. Que cuando nosotros caemos en el pecado, Dios nos invita a reconocerlo. A confesarnos. Para que el Señor nos libre nuevamente de estas esclavitudes. Porque eso es el sentido de toda la ley que Dios nos ha dado. Que nosotros tengamos vida y libertad. Y eso Dios merece que le alabemos, cantemos, que le celebramos las Eucaristías, sobre todo el día domingo. Día que es ahora el día de descanso. Porque el sábado ha sido un signo del Antiguo Testamento. De nuestro Señor Jesucristo, que ha muerto en la cruz el día viernes. El día sábado estaba descansando, parece la tumba, pero no ha descansado. Iba de misionero a donde estaban las almas de los difuntos antes. No podían al cielo, estaba cerrado por el pecado. Entonces Jesús iba a presentarse como el Salvador. Los que han aceptado a Jesús de las almas de los difuntos, con Jesús en su ascensión al cielo, los ha llevado a la casa del Padre. Y eso merece nuestros aplausos, nuestros festejos, el día del Señor cuando Él ha resucitado de entre los muertos. Pero también hay que darle gracias a Dios por la lluvia, ¿no? ¿Necesita o no necesita? Necesitamos, ¿no? Entonces. Gracias a Dios que nos está dando esta linda lluvia. Que sea la linda lluvia suave. Que no cause daños, sino que empapa realmente la tierra. Entonces, queridos hermanos, así también la lluvia de bendiciones del amor de Dios cae sobre nosotros. Y para recibir estas gracias de Dios, nosotros debemos tomar en cuenta que es lo que Dios quiere de nosotros. Los mandamientos son diez. Con los diez dedos. Pero Jesús lo ha resumido en dos, como tenemos dos manos. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y amar al prójimo como a nosotros mismos. El que ama no necesita más. Si ama de verdad a Dios, al prójimo a sí mismo, está cumpliendo lo que Dios quiere de nosotros. Y que es amar. Son los pesitos. Cuidado. Eso es otra cosa. Amar de verdad es saber perdonar. ¿Qué dice Jesús? No condenen y no serán condenados. No juzguen y no serán juzgados. Qué rápido estamos para juzgar. El juicio no pertenece a nosotros. El juicio es el derecho de nosotros. El juicio es el derecho de Dios, no de nosotros. ¿Acaso Dios te ha puesto a ti ni a mí que seamos jueces? Entonces, dejar en manos de Dios. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Tan fácil, tan difícil a la vez. Y perdonen y serán perdonados. Perdón es entregar lo que nos han dicho, lo que nos han hecho, nuestras heridas que llevamos en nuestro corazón. Entregárselo a Dios, a Jesús. Y tomar la decisión de perdonar. El perdón está aquí en la cabeza. Y decirlo también, Señor, ayúdame para que yo con todo el corazón pueda yo perdonar. Y si hay herida en el corazón, Señor, sana esta mi herida. ¿Ven? Eso es el evangelio y eso es una gran alegría que hay que anunciarlo a todo el mundo. Si la gente después lo escucha, ¿no? Eso no depende de nosotros. Es también una lluvia de gracia para estas personas que Dios lo quiere. Para que nosotros marchemos adelante en este camino, nos va a ayudar la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra. Que mañana vamos a tener la misa de clausura a las 7 de la mañana, con la fiesta con la solemnidad en Bolivia de la Virgen del Carmen, como ella es patrona de Bolivia y generala de las Fuerzas Armadas. Rezamos el Santo Rosario. Le agradezco, felicito a cuantos antes de la misa estaban aquí para rezar el Santo Rosario antes de la misa. Para que el Señor nos pueda tocar en nuestro corazón. Porque ustedes saben, la Palabra de Dios es suave como una lluvia, como el agua. Pero también saben ustedes, la piedra es dura. Pero cuando caen unas gotas, una gotera, una codera permanente sobre una piedra, ¿qué hace? Lo sabe agujerar. Lo sabe perforar. Eso quiere el Señor cuando rezamos como gotas las perlas del Santo Rosario. Perforar nuestro corazón para que su amor misericordioso llegue a nuestro corazón y lo compartamos con los demás. Amén. Agradecidos por el pasado, comprometidos con el presente, caminamos hacia un futuro de esperanza. Campamento Juvenil Misionero, del 12 al 16 de Julio, Ascensión de Guarayos.